Venezuela, muy buenos días, información de último minuto, de inmediato revisamos la plataforma 2.0, específicamente la red social ex del vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo. Freddy Ñañez comparte la siguiente información, se trata de un comunicado, dice así, el gobierno bolivariano de Venezuela presentó ante la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional los fundamentos de su apelación contra la decisión que autorizó la reanudación de la investigación en el asunto denominado Venezuela 1, leemos el siguiente comunicado para todos ustedes, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que este 14 de agosto del año 2023 presentó ante la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional los fundamentos de su apelación contra la decisión de la sala de cuestiones preliminares 1 que autorizó la reanudación de la investigación en el asunto denominado Venezuela 1. Desde el año 2018 Venezuela ha denunciado y demostrado que el proceso iniciado ante la Corte Penal Internacional tiene una clara motivación política y se inscribe dentro de la estrategia de cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras contra el país sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido. Además, durante todo el curso del denominado examen preliminar, que jamás se realizó conforme a los parámetros del derecho internacional y del Estatuto de Roma, se impidió a Venezuela ejercer su derecho a la defensa, negándole el acceso a la información sobre los hechos concretos que eran evaluados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En esta ocasión, en el recurso de apelación, Venezuela argumentó que la decisión de la sala de cuestiones preliminares de fecha 27 de junio del año 2023 incurrió en seis errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del derecho internacional, resultando por tanto contraria a la verdad y la justicia. Entre las graves violaciones denunciadas, se alegó que la sala de cuestiones preliminares desechó sin fundamento la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela que demuestran la profusa y productiva labor del sistema de justicia en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos acaecidos en el país. Además, las pocas pruebas valoradas por dicha sala fueron seleccionadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en perjuicio de Venezuela. Con la presentación de este recurso de apelación, Venezuela aspira que se retome el apego a la legalidad internacional y exige respeto a su sistema constitucional de justicia como pilar fundamental del Estado democrático y social de derecho y de justicia. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación. Contra esta ofensiva y abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser. Caracas, 14 de agosto del año 2023, mensaje comunicado del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exigiendo una vez más el respeto a su sistema constitucional de justicia y destacando que seguirá trabajando en defender la verdad de Venezuela.